¿Qué tal mi gente bonita? Pues hoy nos encontramos en un lugar que se llama La Cocina de Doña Estela. Esta se ubica en el Valle de Guadalupe, aquí en Baja California. Vinimos a un viajecito a Relámpago, Ensenada, Baja California, México. Nos vinimos a desayunar a La Cocina Doña Estela, una birria de borrego tatemada muy famosa en esta zona. Y vamos a disfrutarla. Les cuento un poco y por supuesto les muestro a través del video. Tomamos carretera desde Ensenada para llegar a este lugar que se llama La Cocina de Doña Estela. Más o menos 45 minutos, una hora dependiendo del tráfico para llegar. Y hay que venirse muy temprano porque miren nada más. Es un lugar que se llena y hay que esperar un buen rato para poder pasar al desayunar. De entrada, este lugar es muy agradable. La verdad que es muy concurrido. Como recomendación hay que venirse con mucha anticipación. Hay que venirse temprano. Por cuestión del tráfico, más o menos nosotros hicimos alrededor de 45 minutos. Porque nos vinimos poquito antes de las 8 de la mañana. Ahorita van a ser ya las 10 de la mañana casi. Y nos tocó esperar más de una hora. Entonces, vénganse con tiempo. Este lugar promete que está muy delicioso. Miren, nos trajeron una carta, nos trajeron un quesito, creo yo, que es de cabra o de chiva, una salsita, unos totopos. Y nosotros venimos a pedir lo que es más tradicional aquí. La orden de borrego satemado. Vamos a pedir y nos recomendaron también los hot cakes de elote que los vamos a pedir de postre. Es una carta amplia, miren, borrego en su jugo, ver en su jugo, machaca, hay hot cakes, desayunos, machacas, hay huevo con tocino, ranchero con parquita, bistec, hay omelette, hay también chilaquiles, hay combinaciones. Hay especialidades, papa con huevo, chilorio, etcétera, etcétera. Y hay un menú para pequeños, minicockeys, cockeys, arcoíris, unos nuggets de pollo. Entonces, está muy amplia la carta, sin embargo, les decía, nosotros venimos sobre la birria de borrego satemado. En lo que nos llega, nuestra orden, vamos a disfrutar de un delicioso café. Pedimos una orden de borrego satemado y pedimos de postre, les decía, unos hot cakes de elote. Vamos a disfrutar mientras, de un delicioso cafecito. Miren nomás, llegaron los hot cakes de elote, pero, yo los quiero dejar para el final. Este va a ser el postre, nos los han recomendado mucho, entonces, los quiero dejar al final. Ahorita ya no está en la birria. Miren nada más, nuestra comida está llegando a la mesa. Vamos ahorita a mostrarles, esta deliciosa birria de borrego satemado, este lugar, lo recomiendo, inclusive, antes de comer, porque es un lugar demasiado concurrido. Entonces, eso habla muy bien de este lugar. Miren nada más, yo ya me estoy saboreando el borrego. Miren nada más. Miren cómo viene esta delicia. Miren, viene el borrego con su hontomé. Miren nada más. Aquí ya llegaron a la mesa los platos. Y ahora sí, vamos a disfrutarlos. Miren nada más lo que nos trajeron también. Son unas tortillas de maíz recién hechas, pero miren nomás el tamaño. Entonces, vamos a hacernos ahorita un taquito para probarlo. Pues ahora sí, miren, yo voy a probar así. Un pedacito de tortilla. Vamos a agregarle tantito consomé. Y ahora sí, vamos a probar. Mi gente bonita, estamos en la cocina de Doña Estela, en el Valle de Guadalupe, en Baja California, México. Y ahora sí, disfrutamos de la birra. Está sumamente deliciosa. Vale la pena esperar. Y ahora miren, vamos a agregar un poquito de miel. Esta es miel de maple. Es la que ustedes encuentran en cualquier tienda. Entonces, vamos a agregarle un poquito para probar los hot cakes de elote. Y nomás. Hombre. Están muy sabrosos, ¿no? Ideales para postres. Son tres. Pueden pedir inclusive una hora para la familia que todos disfruten un pedacito. Están muy deliciosos. La verdad, que este lugar vale muchísimo la pena. Y gente bonita, pues acabamos de terminar de desayunar. Venimos saliendo ya del restaurante. Vamos a aprovechar para visitar algunos puestecitos que puedes encontrar aquí. Algunas artesanías, sombreros, algunos dulces. Y vamos a ver un poquito. Yo aquí me quiero despedir de ustedes, de este bello lugar. Un lugar sumamente concurrido. Miren, les voy a mostrar ahorita. Déjenme les volteo la cámara para que vean la gente que hay. Miren nada más. Toda esa gente que ustedes ven ahí, está en espera de entrar al restaurante. Así que nuevamente la recomendación, si ustedes viven en Ensenada, si no han visitado este lugar, se los recomiendo ampliamente. Si viven en Ensenada o Valle de Guadalupe, no dejen de visitar la cocina de Doña Estela. Mi gente bonita, nos vemos en el próximo video.